Debido a la turbiedad del agua de la quebrada de la Culebra, a causa de un deslizamiento de tierra de 6.000 metros cúbicos, el servicio de acueducto es intermitente en San Cristóbal, algunos sectores de San Javier y del centro occidente de Medellín. Las plantas de potabilización están diseñadas para unos límites de turbiedad. Cuando se superan estos límites, no podemos ingresar esa agua porque puede obstruir los equipos, puede obstruir los filtros y nos demoraríamos un tiempo mucho mayor restableciendo y haciendo el mantenimiento total de la planta. El agua que se utiliza del circuito Cucaracho no es suficiente para toda la comunidad. Por eso, las autoridades idean proyectos con el fin de que esta situación no se vuelva a presentar. EPM, el municipio de Medellín, el DAGRED, hoy están haciendo precisamente unas visitas para identificar qué podríamos hacer de manera puntual en esta zona. El servicio se podría seguir interrumpiendo durante la temporada de lluvias. Llevamos como tres días sin agua y a todos nos afecta, tanto a la comunidad como a los mismos negocios. En la parte del parque, llevan muchos días sin agua, incluso he visto los carros, los carros que les dan agua a la ciudadanía. Ante este panorama, EPM destinó 10 rutas de carro tanques que se encargarán de abastecer a las comunidades. Hasta el momento, se han entregado 1.500.000 litros de agua y se espera que en los próximos días este valor se triplique. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!